La deja correr, la toca de zurda, la metió para Gaseos, mano a mano con Novareti, viene Gallegos, Gallegos, que bien que la hizo para Chávez, peguele Chávez, golazo, gol, 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 golazo de Chacarita, le rompió el arco, le rompió la cabeza un poco más, señores, golazo de Chávez, Ahora el despliegue de este chico Chávez Porque es quien habilita a Gallegos Fíjate, van dos Con Gallegos Y nadie va con Chávez Y la habilitación De Gallegos precisamente es muy buena Parte de la fuera del pie Va González, le gana la espalda muy bien Diez cambios Es la mitad de los dos equipos Ah, una locura González, pero si va para adentro Atención señores A ver, lo liquida o no Lo liquida o no Lo liquida o no más ¡Gol! Ballardino ¡Gol! De Chaca A los 44 Gran definición de Ballardino Chaca 2, sí, Chaca 2 Lo liquida El grano 0 Un pelotazo largo, ¿no? Va González y Ballardino De ninguna manera Hay falta Le gana en velocidad Precisamente El delantero Y después ante la salida De losada No hay falta El que quiere cometerle falta Es González Y Ballardino Le ganó en velocidad Hace instantes A este minuto que entró Y después define muy bien ¡Gol! 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 ¡Gol!